Me olvidé del pasado y no guardo rencor Me ve en la cama, me curaste todo lo que me dolía Me pusiste a latir donde ella no me latía A ti sí te creo cuando me dices mi amor Mi ex tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como él Y me llegó uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor Todo me gusta al lado de ti En la fila no me tratan como el pendiente Soy un maquinón pero me tenían empty Me sentía pega como Betty Y ahora estoy pretty En la disco bajándome la botella no Directo pa' la cama pa' que me lo hagan como él De verdad no sé por qué carajo pa' que llore Si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné Contigo mi amor Mi cama se lleva mejor Ya no extraño la vida que tenía Cuando pienso en lo que decía Mi ex tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como él Y me llegó uno mejor Dijo que no iba a encontrar uno como él Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando digo que nadie me lo hará como él Pero que le digo que no Si me lo hace mejor Mi ex tenía razón Cuando digo que nadie me lo hará como él ¿Por qué le digo que no? Si me lo hace mejor Me olvidé del pasado y no guardo rencor Me dejó en la cama Me curaste todo lo que me dolía Me pusiste a latir donde ella no me latía A ti sí te creo Cuando me dices mi amor Mi ex tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como él Y me llegó uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él ¿Por qué le dijo que no? Si me lo hace mejor Todo me gusta al lado de ti En la fila no me tratan como el pendiente Soy un maquinón pero me tenían empty Me sentía pega como Betty Y ahora estoy pretty En la disco bajándome la botella no voy Directo pa' la cama pa' que me lo hagan como él De verdad no sé por qué carajo pa' que lloré Si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné Contigo mi amor Mi cama se lleva mejor Ya no extraño la vida que tenía Cuando pienso en lo que decía Mi ex tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como él Y me llegó uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando digo que nadie me lo hará como él Porque le digo que no Si me lo hace mejor Mi ex tenía razón Cuando digo que nadie me lo hará como él No era como él Pa' que le digo que no Si me lo hace mejor Me olvidé del pasado y no guardo rencor Mi ex tenía razón Me dejó en la cama Me cubreste todo lo que me dolía Me pusiste a latir donde ella no me latía A ti sí te creo Cuando me dices mi amor Mi ex tenía razón Mi ex tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como él Y me llegó uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor Todo me gusta al lado de ti En la fila no me tratan como el pendiente Soy un maquinón Pero me tenían empty Me sentía pega como Betty Y ahora estoy pretty En la disco bañándome la botella no Directo pa' la cama pa' que me lo hagan como él De verdad no sé por qué carajo pa' que llores Y ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné Contigo mi amor Mi cama se lleva mejor Ya no extraño la vida que tenía Cuando pienso en lo que decía Mi ex tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como él Y me llegó uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Lo que le dijo que no Si me lo hace mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor Me olvidé del pasado y no guardo rencor Me veo en la cama, me cubraste todo lo que me dolía Me pusiste a latir donde ya no me latía A ti si te creo Cuando me dicen mi amor Mi ex tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como él Y me llegó uno mejor Dijo que no iba a encontrar uno como él Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor Todo me gusta al lado de ti En la fila no me tratan como el pendiente Soy un maquinón pero me tenían empty Me sentía pega como Betty Y ahora estoy pretty En la fila no me lo hará como él Me la dico bajando en la otra y amor Directo pa' la cama pa' que me lo hagan como él De verdad no sé por qué carajo pa' que llores Y ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné Contigo mi amor Mi cama se lleva mejor Ey Ya no extraño la vida que tenía Cuando pienso en lo que decía Mi ex tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como él Y me llega uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor Me olvidé del pasado y no guardo rencor Mi ex tenía razón Me dejó en la cama Me cubreste todo lo que me dolía Me pusiste a latir donde ella no me latía Me dejó en la cama Me dejó en la cama Me dejó en la cama Y yo hasta al lado de ti En la fila no me tratan como el Wendy Soy un maquinón Pero me tenían empty Me sentía pega como Betty Y ahora estoy pretty Me la he cobado, no me labo, te llamo Directo pa' la cama pa' que me lo acomodes De verdad no sé por qué carajo pa' que llores Si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné Contigo mi amor, mi cama se lleva mejor Ya no extraño la vida que tenía Cuando pienso en lo que decía, mi ex tenía razón Digo que no iba a encontrar uno como él Y me llevo uno mejor, que me trata mejor Mi ex tenía razón, cuando digo que nadie me lo hará como él Pa' que le digo que no, si me lo hace mejor Mi ex tenía razón, cuando digo que nadie me lo hará como él Pa' que le digo que no, si me lo hace mejor Me olvidé del pasado y no guardo rencor Me veo en la cama, me curaste todo lo que me dolía Me pusiste a latir donde ella no me latía Y me lo hará como él, cuando digo que nadie me lo hará como él Todo me gusta al lado de ti Mi cama se lleva mejor, mi cama se lleva mejor Ya no extraño la vida que tenía Cuando pienso en lo que decía, cuando pienso en lo que decía, mi ex tenía razón Digo que no iba a encontrar uno como él Y me llevo uno mejor, que me trata mejor Mi ex tenía razón, cuando digo que nadie me lo hará como él Pa' que le digo que no, si me lo hace mejor Mi ex tenía razón, cuando digo que nadie me lo hará como él Pa' que le digo que no, si me lo hace mejor Me olvidé del pasado y no guardo rencor Me veo en la cama, me curaste todo lo que me dolía Me pusiste a latir donde ella no me latía A ti sí te creo, cuando me dicen mi amor Mi ex tenía razón Digo que no iba a encontrar uno como él Y me llevo uno mejor, que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando digo que nadie me lo hará como él Pa' que le digo que no, si me lo hace mejor Todo me gusta al lado de ti En la fila no me tratan como el pendiente Soy un maquinón, pero me tenían empty Me sentía pega como Betty Y ahora estoy pretty En la disco, dándome la botella amor Directo pa' la cama pa' que me lo hagan como él De verdad no sé por qué carajo pa' que lloré Si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné Contigo mi amor Mi cama se lleva mejor Ya no extraño la vida que tenía Cuando pienso en lo que decía Mi ex tenía razón Digo que no iba a encontrar uno como él Y me llevo uno mejor, que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando digo que nadie me lo hará como él Pa' que le digo que no, si me lo hace mejor Mi ex tenía razón Cuando digo que nadie me lo hará como él No, si es un maracón Me lo hará como él Mi ex tenía razón Cuando digo que nadie me lo hará como él No, si me lo hará como él No, si me lo hará como él No, si te lo hará como él No, si me lo hará como él Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.